Vamos a Casa de Gobierno, empieza el acto de traspaso de efectivos de la Federal a la Policía Metropolitana. Habla el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Desde hace 8 años, siempre creímos que era un paso muy importante lograr que la Ciudad de Buenos Aires maneje su propia Policía. Por eso hoy estamos avanzando en el traspaso de la parte de la Policía Federal que hoy se ocupa de la seguridad de los porteños, al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no tenemos duda que ante una necesidad, ante un reclamo o pedido de todos los porteños, siendo la inseguridad hoy posiblemente la principal preocupación en todos los barrios de la ciudad, este paso que estamos dando es un primer paso muy importante. De un camino que va a ser largo, pero los caminos largos empiezan con el primer paso. Por eso yo le quiero agradecer especialmente a Mauricio el cumplimiento de este compromiso tomado, con la convicción de que esto va a ir mejorando un poquito cada día la seguridad de los porteños. Yo quiero agradecer mucho también a todos los hombres y mujeres de la Policía Federal que son parte de este proceso, que han mostrado muy buena predisposición. Creo que hoy es el reflejo de otro valor que se está imponiendo en la Argentina cada día, que es el diálogo, el trabajo en equipo. Hemos trabajado muy bien con el equipo de Patricia Burris, de Juan y Bursaco, del lado de la ciudad, el ministerio que hoy maneja Martín Ocampo y todo su equipo. Ha habido muchas horas de trabajo todos estos días y lo va a seguir habiendo, porque más allá de la firma del convenio, esto va a seguir siendo un trabajo en equipo. Hay que terminar de perfeccionar algunos detalles de este traspaso que va a ser un camino largo, pero después, aún una vez concretado, vamos a seguir trabajando juntos. No tenemos duda que esa es la manera de mejorarle la vida a la gente. A la gente de la Policía Federal que son parte de este proceso, no solamente agradecerles, sino por un lado decirles que se queden tranquilos, que vamos a trabajar bien, vamos a iniciar un proceso de convergencia, porque no solo creemos que la ciudad tiene que tener su propia policía, sino además que tiene que ser al final del camino una sola. Por supuesto, vamos a respetar todos sus derechos, vamos a ayudarlos en un proceso de reentrenamiento a quienes los necesiten, a dotarlos de la mejor tecnología, equipamiento, y estamos seguros que con eso vamos a ir recuperando, todos los porteños, el orgullo de nuestras fuerzas de seguridad. Por eso, como dije, acá no hay soluciones mágicas, no es que de un día para el otro vamos a solucionar este problema, que hoy es, como dije, posiblemente la principal preocupación en la ciudad. Pero no tengo duda que este primer paso es fundamental. Ya venimos trabajando con la Policía Metropolitana, que fue una decisión histórica que tomó Mauricio hace 7 años, cumplimos ya Horacio, 7 años. No solo eso, sino que ya tenemos más de 6.500 efectivos, hemos trabajado en la mejora del espacio público, en la iluminación, en las cámaras, pero claramente este proceso se va a acelerar ahora con el traspaso y el inicio del camino hacia la formación de una fuerza única. Así que, bueno, es un día de gran orgullo y de gran entusiasmo para la ciudad de Buenos Aires. No tengo duda que es el comienzo de un camino que va a ser muy beneficioso para todos los porteños y, una vez más, es el producto de esta nueva Argentina que puede trabajar en equipo entre las diferentes áreas de gobierno para el bien de la gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.